Mi querida familia reformista, Dios saluda a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Cada año rendido a las páginas de la historia, está salpicado de acontecimientos que lo hacen significativo. Para el Movimiento de Reforma 2023 fue un año de redobrados esfuerzos para acelerar la venida del Señor. Desde la pandemia, nuestra iglesia se ha establecido en siete nuevos países. Lesotho, Costa de Marfil, Bangladesh, República Centro-Africana, Islas Grande Caimán, Gabón y Suazilandia. Este año se empezó el trabajo en Mauricio. Guinea-Bissau y tenemos obreros a camino de Benin y Sudán. Las oraciones y el apoyo de nuestros hermanos de todo el mundo, incluido ustedes, son importantes para este trabajo. Por favor, manténgalos en tus oraciones. En todo el mundo, nuestros hermanos han bebido y compartido activamente el mensaje del Evangelio. En el año 2021, la Conferencia General celebró su Consejo Anual en Colombia como anticipo de la próxima sesión de la Conferencia General. La Conferencia General va a estar aquí en Moniquirá en junio de 2025. No puedo esperar a verte ahí. En varios países, los hermanos se reunieron para difundir esperanza a través de literaturas. Las misiones humanitarias llevaron asistencia a los necesitados y dejaron la huella del Evangelio en los corazones de las comunidades. Nuestros hermanos se han reunido para conferencias con número mayor de personas que antes de la pandemia. En el año 2021, la Conferencia General va a estar aquí en Moniquirá en junio de 2025. En abril, se realizó el segundo campamento anual de música en Honduras. El inverno de 2023, la Misión Musical Internacional llevó el Evangelio a tres lugares a través de la música sagra. Tuvimos graduaciones de escuelas missionarias en Califórnia y Colombia. Los seminarios de obreros y pastores de todo el mundo servieron para preparar y motivar a los misioneros a continuar trabajando en la causa de Dios, conscientes de los desafíos que enfrentan las familias. Realizamos seminarios sobre matrimonio y familia y preparamos materiales para los prometidos y así ayudarlos a establecer un futuro feliz con Dios como el centro de su matrimonio. Para el septiembre amarillo, los hermanos del estudio de media en San Pablo organizaron una campaña para ofrecer apoyo, educación y esperanza a quienes enfrentan depresión y ansiedad. Se distribuyeron más de 600 mil revistas con el tema No es tu culpa. Cada revista tiene un código QR que una vez escaneado lleva a la persona a Spotify y a el YouTube de Conectados con Dios, donde hay más material disponible en portugués. También hay apoyo espiritual disponible con misioneros capacitados y un grupo facilitador de apoyo psicológico. Alabamos al Señor y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mientras miramos hacia este año que viene, quiero invitarlo a confiar su futuro al Señor. Él tiene bendiciones para ti que ni siquiera te imaginas. Entrega tu corazón y plans a Él. Los invito personalmente a nuestra próxima reunión global como familia reformista. Del 6 al 9 de febrero de 2025, nos reuniremos en Medellín, Colombia, para nuestra 24ª Conferencia General. Será una ocasión especial, donde tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los 100 años de historia de nuestra Iglesia. Un tiempo de renovación espiritual y un llamado para que nos levantemos y respondecemos. Esperamos que esta sea la última Conferencia General antes del regreso de Jesucristo. No te lo pierdas. Embarca-te en esta aventura en 2025. Venha tener compañerismo con tus hermanos. Haz nuevos amigos. Visita un nuevo país. Y lo más importante, acércate a tu Señor. Espero, por la gracia de Dios, verte allí. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina